Hola, estamos en Mariela TV chicos y hoy les voy a presentar algo de Freestyler que es la nueva tendencia que vino desde Europa y se las vamos a presentar en exclusiva aquí con Mariela. Freestyler son bandas de resistencia confiables unidas a nuestros cuatro extremidades dirigidas a través de una base antideslizante permitiéndole a todo tu cuerpo moverse en 360 grados. Creando resistencia en cualquier dirección posible haciendo que cada movimiento cuente. En nuestra primera rutina vamos a hacer un poco de hombros, podemos hacer 8 repeticiones cada 4 veces y luego descansamos 30 segundos. En nuestra segunda rutina podemos hacer algo de bíceps, tríceps y hombros y podemos hacer igual 8 repeticiones cada 4 veces y descansamos 30 segundos. En nuestra tercera rutina vamos a hacer tríceps, 4 series de 8 repeticiones con intervalos de 30 segundos. En nuestra cuarta y última rutina vamos a trabajar piernas y glúteos haciendo sentadillas, 4 series de 8 repeticiones con intervalos de 30 segundos. Como en toda rutina de ejercicios es indispensable iniciar la rutina con un calentamiento mínimo de 5 minutos. Y al finalizar un buen estiramiento para evitar las lesiones. Entonces, si quieres probarlo y quieres probar muchas más rutinas de las que tenemos, te invito a MB Fitness para que vengas a probarlo y luego de esto sabrás lo que es realmente el freestyler. Y nos veremos en otra ocasión. Si te gusta este video, suscríbete, dale like, comenta y comparte.